Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí en Farándula on YouTube. Luis Fonsi y Jimmy Fallon cantaron juntos despacito, pero con una nueva versión, amigos. Así que vamos a hablar de eso ahora. Así es, amigos, el cantante, ya saben, Luis Fonsi y el presentador Jimmy Fallon. Muchos de ustedes tal vez no lo conocen como solamente siguen Farándula en español, pero él es un programa en inglés, ese Jimmy es bien, bien gracioso y bien cómico en su show que tiene. Entonces le dieron un nuevo giro al tema, Despacito. Saben que ese tema fue mundialmente en todas partes y también hizo historia. Bueno, el pasado miércoles, este miércoles que pasó, le cambiaron la letra durante el show de The Tonight Show. Así se llama el show de Jimmy Fallon. Entonces, él reveló también que para escribir la exitosa canción comenzó solamente con unas frases de Despacito, ahí bendito y Puerto Rico, tras la confesión que él dijo ahí a Fallon. Y también se vieron la oportunidad también de crear una nueva versión, amigos. Así que vamos a checar ahorita un pedacito del video solamente. No podemos pasarlo todo porque es cortesía de The Tonight Show, amigos, aquí en YouTube. Chequemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!